Mira, mira, mira. Mira la ébole, que es una valenta. ¡Ay, qué valiente! ¡Ay, la polvorilla! Mírala, mírala. Mira, mira, mira cómo va sola. Y ella nos la traba a agua, al otro sí, pero ella no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, va. Ébole. Ven. Vamos, vamos, vamos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí.